BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. MICHAEL, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO Y ESTÁS DEMANDANDO A SUSANA. DIME QUIÉN ES SUSANA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. BUENO, DOCTORA, SUSANA ES MI MADRASTA Y YO QUIERO DIVUSIARME DE ELLA PORQUE QUERO... ESPERATE, ESPERATE, HIJO, ESPERATE UN MOMENTO. ¿TÚ HABLAS ESPAÑOL? SÍ. ¿Y NO TE HA CONFUNDIDO CON LO QUE ME ACABAS DE DECIR? NO, SEÑORA. ME ACABAS DE DECIR QUE ELLA ES TU MADRASTA Y TE QUIERES DIVORCIAR DE ELLA. ¿AÚN NO SE DIVORCIA DE LAS MADRASTRAS? BUENO, DOCTORA, LA HISTORIA ES LARGA. EN SERIO, ELLA ESTABA CASADA CON MI PADRE. ESTABA CON MI PADRE DE JOVEN. A LOS 12, CUANDO YO CUMPLÍ 12 AÑOS, ELLA SE CASÓ CON MI PAPÁ. OK. MI PAPÁ SE ME MURIÓ A LOS 14 DE UN SOBRE 12, PORQUE SE VOLVIÓ LOCO DE TODOS LOS TARROS DE ELLA. A LOS 16, DE 14 A LOS 16, ELLA ESTABA SOLA Y SE ESTABA VOLVIENDO LOCA. LOCA, PORQUE ME TIENES LOCA. ELLA ESTE QUE ME TIENES LOCA. CÁLLATE, TÚ. ESTABA TRATANDO DE AYUDARLA, COSELARLA CUANDO LO PUEDA. BUENO, POCO A POCO ELLA ME ESTABA SEÑANDO MUCHAS COSAS SEXUALES. UN DÍA UNA . OTRO DÍA UNA . OTRO DÍA UNA . OTRO DÍA SALIENDO DEL BAÑO SIN TOBAJAS, DESNUDA COMPLETAMENTE. TE SEDUJO, ME ESTAS DICIENDO QUE TE SEDUJO. SÍ. BUENO, BUENO, NO, 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 NO. NO TE SEDUJO. NO ME SEDUJO. NO, YO NO ESTABA PARA ESO, DOCTORA. YO NO ESTABA... YO NO ME LA MIRÉ ASÍ. ERA DESCARADO, DOCTORA. YO LA MIRÉ COMO MI MAMÁ. YO LA QUERÍA MUCHO, TÚ SABES. BUENO, A LOS ÚLTIMOS YO TENÍA UNA NOCHE, UNA MADRUAD, YO ESTABA DURMIDO, Y ME DESPERTÉ CON ELLA MONTADA ARRIBA DE MÍ. QUÉ DESCARADO. YO DIRECTAMENTE, DOCTORA, ES LA PRIMERA VEZ QUE YO TENÍA SEXOR. ¿Y QUÉ edad TENÍAS? 15, 16. ESTABAN 15 CUMPLIENDO 16. 15. SÍ. OK. Y ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? BUENO, DE AHÍ PARA LANTE, TENIMOS RELACIONES SEXUALES TODO EL TIEMPO, HASTA... BUENO, HASTA AHORA TODAVÍA. PERO A LOS 20 AÑOS LOS CASAMOS, AL FIN, LEGALMENTE. HOY QUE TENGO 23 AÑOS, YO NO QUIERO NADA A VER CON ELLA. NADA. ELLA ES UN DESCARADO, ELLA ES UN PEGATARRO. ELLA ES UNA LOCA, PEGATARRO, VIOLENTA. YO LA QUIERO SACADA DE LA CASA. ESA CASA ES MÍA. YO ESTOY AMORADO COMPLETAMENTE DE SU HIJA. AH, ELLA TIENE UNA HIJA. SÍ. ¿Y QUÉ edad TIENE LA HIJA? LA HIJA TIENE 17. 17. ESTÁ PREÑADA AHORA MIMITO Y LA HIJA ES MÍA, ESA ES MI NIÑA. O SEA QUE LA HIJA DE TU ESPOSA, QUE ES TU MADRASTRA, AHORA ESTÁ EMBARAZADA DE TI Y ES MENOR DE EDAD. SÍ, DOCTORA. ES UN DESCARADO. Y TÚ TIENES 23 AÑOS. SÍ, DOCTORA. Y TÚ TE QUIERES DIVORCIAR DE TU MADRASTRA, QUE ES TU ESPOSA, PARA CASARTE CON LA HIJA. SÍ, DOCTORA. ELLA ES UN PEGATARRO, ME VUELVE LOCO, ELLA ES MUY VIOLENTA, ELLA HACE DOS DÍAS... FÍJETE QUE TODAS LAS COSAS QUE PONE MALAS DE ELLA, NO EL HECHO DE QUE ERA SU MADRASTRA. SOY LO DE MENOS. DOCTORA, ES QUE ELLA NO ES... ME HE CUIDADO COMO MADRASTA, DOCTORA. ME HE CUIDADO PORQUE MI PAPÁ SIEMPRE LA MANTENÓ. MI PAPÁ SIEMPRE LA MANTENÓ. AHORA HAN MUERTO. AHORA HAN MUERTO TODAVÍA. CON EL RETIRO, ELLA PAGA TODO. ELLA PAGA TODOS EN SU RETIRO. ELLA ES MUY VIOLENTA. MIRA, DOCTORA, ME HAY UN PUÑALADO HACE DOS DÍAS, DOCTORA. Y PREGÚTALE POR QUÉ FUE. TREMENDO PUÑALADO ME HIZO HACE DOS DÍAS. PORQUE HACE DOS DÍAS LE DIJE LA VERDAD. LE DIJE LA VERDAD QUE YO ESTABA CON SU HIJA. YO LA QUIERO SALIR DE MI CASA. ELLA NECESITA SALIR DE MI CASA. AQUÍ TENGO LOS PAPELES DE MI PAPÁ. A VER, VEN ACÁ. ESTE PAPEL NO ES NADA. ESTE PAPEL NO ES NADA. ESTE PAPEL ERA CON MI PAPEL SE ME MUYÓ. LA CASA ESTÁ BAJO MI NOMBRE, DOCTORA. BUENO, ESTO ES UNA CARTICA QUE TE ESCRIBIÓ, DICE, PARA MIKE HIJO NO HE ESTADO BIEN EN LOS ÚLTIMOS MESES. LAMENTO MUCHO EL REGAÑO TAN DURO DE ANOCHE, PERO NO DUDES QUE TE QUEREMOS. YO SÉ QUE SUSY Y TÚ NO SE LLEVAN MUY BIEN, NO SABES NADA, PAPÁ, Y QUE ESTRAÑAS A TU MADRE. POR ESO EN LA VIDA, HIJO, Y TENEMOS QUE SEGUIR ADELANTE. SUSANA ERA LA MADRE QUE NECESITA SOBRE TODO SI YO LLEGO A FALTARTE. TODAS MIS COSAS SON TUYAS, YA SABES, LA ESCOPETA DE CASA, EL CARRO, LA COLECCIÓN DE CUCILLOS... LA CASA NO ES TUYAS. LA CASA, TODO ES TUYO, MICHAEL. PERO TRATA DE SER RESPETUOSO CON SUSY Y OBEDECERLA EN TODO. OJALÁ DIOS ME DE VIDA Y SALUD PARA QUE ESTEMOS JUNTOS HASTA QUE SEAS UN HOMBRE. UN ABRAZOTE, PAPÁ. ESTO ES UNA CARTA, ESTO NO ES TESTAMENTO... GRACIAS, DOCTORA. ESO ES LO ÚNICO QUE YO PUEDÍA COGER ANTE LA MUERTE DE LA DOCTORA. ESO ES LO ÚNICO QUE YO PUEDÍA COGER DE LA DOCTORA. YO NO ME VOY A NINGUN LADO, DOCTORA. PERFECTO. OK, ENTONCES TÚ LO QUE QUIERES ES DIVORCIARTE DE ELLA. SÍ. PERFECTO. Y LA CASA QUE ES MÍA. LA CASA NO LO VA A COGER. YO TENGO QUE VER EL TÍTULO DE LA CASA. ES CASA PROPIA. ES UNA CASA PROPIA. MI CASA, DOCTORA. MI CASA QUE LO COMPRÉ. Y ME TRAJISTE EL TÍTULO. SÍ, DOCTORA, LA TENGO AQUÍ. PERO EN PRIMERA, DOCTORA, NECESITO DECIRTE UNAS COSITAS. A VER. PORQUE ESTE ES UN DESCARADO, UN DELINCUENTE QUE NO TRABAJA. SI YO SOY PLASTERO. NO ES MANTENIDO. VIVE Y MUERE EN MI CASA SIN HACER NADA. Y TÚ ERES UNA PERVERTIDA. ES UNA PERVERTIDA. ES UNA COSITA QUE YO TE QUERÍA DECIR A TI. ES UNA COSITA QUE YO... FUE UN FALLITO MIO. ¿UN FALLITO? UN FALLITO QUE YO COMENCHÍ QUE... FALLO PARA CINCO AÑOS, SEIS AÑOS. UN FALLO LARGO. YO TENÍA MUCHO CARIÑO CON ÉL Y LO CRIÉ DEL CHIQUITO. ENTONCES, IMAGÍNATE, COGÍ CARIÑO, ME PARECE EL PAPÁ, Y... Y ÉL ES EL QUE ME ABUSABA A MÍ, DOCTORA. ÉL ES EL QUE ME... OYE, ÉL ERA UN NIÑO. UN NIÑO CON UNA CABEZA DE UNA MENTIRIDAD. ES CORRECTO, DOCTORA. YO NUNCA LA VI, NUNCA LA AMARÍ EN ESO MANO. OK, DIME UNA COSA. ¿QUÉ EDA TIENES TÚ, SUSANA? 43, DOCTORA. O SEA QUE CUANDO ÉL TENÍA 15, TÚ TENÍAS 30 Y PICO. AQUÍ LA ABUSADORA ERES TÚ, LA PEÓFILA ERAS TÚ. Y LA QUE ESTABA COMETIENDO... ENTÍENDO ESO, DOCTORA. LA QUE COMETÍA UN CRIMEN ERAS TÚ, PORQUE ESTABA COMO UN NIÑO MENOR DE EDAD. OK, ÉL QUIERE DIVORCIARSE. ESTÁ ENAMORADO DE TU HIJA. ÉL ESO NO PUEDE SER, DOCTORA. ÉL NO PUEDE ESTAR CON MI HIJA, DOCTORA. PERDÓN? ÉL NO PUEDE ESTAR CON MI HIJA, DOCTORA. PERO POR QUÉ NO? ¿QUÉN ERES TÚ? TIENES OCHO MESES DE EMBARAZO. DOCTORA, ESTO ES EMBARAZADA. TENGO CINCO SEMANAS DE EMBARAZOS. ESO ES MENTIRA. ESTAS SEMANAS DE TU MUCHACHA SIEMPRE ES OTRA MENTIRA. DOCTORA, ESTO ES EMBARAZADA. DOCTORA, ÉL NO SE PUEDE CASAR CON MI HIJA, DOCTORA. DEJA LA MUELA PARA EL DENTISTA. HAY UN DELITO EN EL MEDIO, DOCTORA. ¿MÁS DELITOS? PORQUE LO TUYO ES GRANDE. ¿QUÉ OTROS DELITOS PUEDE HABER AHORA? SON HERMANOS. ¿QUÉ? USTEDES SON HERMANOS. NUNCA SE LO HE DICHO, PERO ELLOS SON HERMANOS, DOCTORA. ES PARA ALBAÑARTE EN ESTA AGUA. NO SE PUEDEN CASAR. SON HERMANOS. ¿QUÉ SON HERMANOS? ¿QUÉ SON HERMANOS? DOCTORA, YO TUVE CON SU PAPÁ. YO TUVE CON SU PAPÁ. HONESTORIA. YO TUVE CON SU PAPÁ, CAÍA EMBARAZADA. PENSÉA QUE ERA EL PAPÁ DE MI HIJA. PERO EL RESULTADO ES QUE NO ERA EL PAPÁ DE MI HIJA. ES EL PAPÁ, TU PAPÁ. ¿Y ONDA VINO DE ESTA HISTORIA? ESE ES TU PAPÁ, ESE TU HIJA. TÚ ERES MENTIROSA. YO TENGO LA EVIDENCIA. AY DON MÍO, VAMOS DE LA DEMENCIA. POR FAVOR, MENTIROSA. DAME ESO. TÚ ME ESTÁS DICIENDO A MÍ QUE EL PADRE BIOLÓGICO DE LA NIÑA QUE ÉL EMBARAZÓ ES EL MISMO PADRE DE ÉL. SON MEDIOS HERMANOS. SÍ, DOCTORA. POR ESO NO SE PUEDEN CASAR, DOCTORA. NO SE PUEDEN CASAR, DOCTORA. OK, LO PRIMERO QUE TENGO AQUÍ, DÉJEME IR ACLARANDO, ES EL ADN QUE DICE QUE MICHAEL ES HERMANO DE SAMANTHA. POR 99.99%. TODO ESTE TIEMPO TÚ NO ME DIJISTE NADA. PERO POR QUÉ SE LO VOY A DECIR, SI YO NUNCA PENSÉ QUE USTED IBA A ESTAR CON MI HIJA. PERO TÚ SABE QUE YO... COMO TÚ ES LA DESCARADO. COMO TÚ, TÚ ES LA DESCARADO, PERO NO DICIRME EN PRINCIPLO. YO NO PENSÉ QUE TÚ IBA A ESTAR CON MI HIJA EN MI CASA, EN MI CASA. EN MI CAMA. OY, CUIDADO CON EL IDIOMA Y EL LENGUAR AQUÍ. ESTO NO ES SOLAR. NO ES UN SOLAR. ESTO NO ES UN SOLAR. MÍDense su idioma, YO SE QUE Ustedes HABLAN COMO ANIMALES SALVAGES, PERO AQUÍ NO. NO LO VAMOS A HACER ASÍ. AQUÍ YO VEO UN DOCUMENTO DONDE DICE QUE ELLA ESTÁ EMBARAZADA Y QUE TIENE CINCO SEMANAS. ES UN DOCUMENTO DE UN LABORATORIO, TÚ LO PUEDES PONER EN JUEGO SI TÚ QUIERES. Y LO PRÓXIMO QUE VEO AQUÍ ES UN TÍTULO DE UNA PROPIEDAD DONDE TU PADRE LE DEJA A ELLA ESA CASA. Y ELLA TIENE EL TÍTULO. LO QUIERO AFUERA. AHORA LO QUIERES FUERA DE TU CASA. SÍ, NO LO QUIERO MÁS. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO TENGO TESTIGOS, DOCTORA. OK, HACEMOS UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS CON ESTE DESASTRE DE CASO. NO SE VAYAN. ¿QUIÉN ES ESA NILLA? ¿TÚ VES QUÉ VIOLENTA ELA ES? CÁLATE TÚ, QUE TÚ ERES ESCALADO TODO MUNDO. ¿DE CUANDO TÚ Y ÉL TIENEN UNA RELACIÓN? CUANDO YO ESTABA EL 15. CASO CERRADO. MICHAEL DEMANDA A SU MADRASTRA SUSANA Y EXIGE EL DIVORCIO. LES CUENTO, COMO ME LO CONTÓ ÉL A MÍ, YO CREO QUE PARA IMPRESIONARLES, IGUAL QUE ME QUEDÉ YO. MÍ, LES VOY A CONTAR. CUANDO ESTE CHICO TENÍA 12 AÑOS DE EDAD, SU PADRE SE CASA CON ESTA MUJER. ELA EMPIEZA A FORMAR PARTE DE LA CASA Y CUANDO ÉL TIENE MÁS O MENOS 14 AÑOS, 14, 15, EL PADRE SE MUERE DE UNA SOBREDOSIS. QUEDA ÉL CON ELLA, AQUÍ NO HAY MUCHOS ESCRÚPULOS, NO HAY MUCHAS REGLAS, OBVIAMENTE EN ESTA FAMILIA EVERYTHING GOES, TODO VALE. DE ALGUNA MANERA, NO SÉ QUIÉN EMPEZÓ A SEDUCIR A QUIÉN, YO TIENDO A PENSAR QUE EL ADULTA SEDUCÍA A EL MENOR PORQUE ÉL TENÍA 15 AÑOS DE EDAD. LA CUESTIÓN ES QUE TERMINARON TENIENDO RELACIONES SEXUALES Y CUANDO ÉSTE CUMPLE 20 AÑOS DE EDAD, SE CASAN. ÉL AHORA ESTÁ ENAMORADO DE LA HIJA DE ELLA QUE TIENE 17 AÑOS Y ESTÁ EMBARAZADA, TIENE 8 MESES DE EMBARAZO. ÉL SE QUIERE DIVORCIAR DE ELLA PARA CASARSE CON LA HIJA DE ELLA QUE TIENE 17 AÑOS. MIREN LO QUE NOS ENTERAMOS. NOS ENTERAMOS PRIMERO QUE LA HIJA DE LA SEÑORA ES MEDIA HERMANA DE ÉL, PORQUE LA SEÑORA HABÍA TENIDO RELACIONES CON EL PADRE DE ÉL CUANDO TODAVÍA ESTABA CASADO CON LA MADRE DE ÉL. O SEA QUE LA MUJER DE ÉL, AHORA, LA HIJA DE ELLA, ES MEDIA HERMANA DE ÉL Y TIENE 8 MESES DE EMBARAZO. Y ADEMÁS NOS ENTERAMOS DE QUE ELLA TAMBIÉN ESTÁ EMBARAZADA, TIENE 5 SEMANAS DE EMBARAZO. EL MUCHACHÓN QUIERE IMAGÍNESE SEPARARSE DE ELLA, CASARSE CON LA OTRA Y QUEDARSE CON TODO. Y AQUÍ ESTÁ EL TEMA DEL CASO. LA CITA ME PARECE QUE ESTÁ TAN RELEVANTE. LAS ABERRACIONES HUMANAS CONDUCEN A CREAR UNA SOCIEDAD SINCERAMENTE DEGENERADA. PORQUE AQUÍ NO HAY OTRA PALABRA PARA REALMENTE HABLAR DEL TEMA. ESTO ES UNA DEGENERACIÓN TOTAL. PASEMOS AL TESTIGO QUE ES TESTIGO DEL MUCHACHO, POR FAVOR. ES VERDAD QUE SÍ. AQUÍ HAY LÍNEAS QUE NUNCA SE DEBIERON HABER CRUZADO. ES UN DESCARADO, DOCTORA. DOCTORA, ELLA NO ES FIEL PARA NADA, DOCTORA. ESTAS MUJERES TENEN PROBLEMAS. ÉL ES POCO HOMBRE. ¿QUÉ MÁS DA QUE SEAS FIEL? ES TU MADRASTRA. ES UN CONCHILO TAMBIÉN. OK, BUENAS TARDES. TÚ DEBES DE SER LA HIJA DE SUSANA Y LA EMBARAZADA. OK, ¿QUÉ TE PASA PORQUE ESTÁS LLONANDO? PORQUE TE ACABAS DE ENTERAR. SÍ, MUCHO PARA MÍ. NO PUEDO CREER, NO LO PUEDO CREER. QUE ÉL SEA TU MEDIO HERMANO. NO. YOU CAN'T BELIEVE THIS. SORRY, MAMMY. I'M SO SORRY. I'M SO SORRY. YO NO SABÍA NADA. NO SABÍA, NO SABÍA QUE EL DESCARADO ESE... DIME UNA COSA. OK, SILENCIO. ¿Desde CUANDO TÚ Y ÉL TIENEN UNA RELACIÓN? CUANDO YO ESTABA 15. IMAGÍNESE, AQUÍ ÉL SE REPITE EL PATRÓN. SE REPITE EL PATRÓN. LA SEÑORA COMENZÓ UNA CADENA Y ENTONCES ÉL LO REPITIÓ Y AQUÍ VA A SEGUIR ASÍ. SI ALGUÉN NO ROMPE ESTE MOLDE, ESTA CADENA DE DESASTRE, SI ALGUÉN NO ROMPE ESTO... ESTA GENTE SE VA ENTRE ELLOS. ¿QUÉ ES LO QUE VA A SALIR DEÍ? CÁLLATE TÚ DEGENERADA. SI TÚ ERAS LA MADRASTRA DE ESTE NIÑO Y LE LLEVABAS UN CHORRO DE AÑOS. ÉL ERA UN MENOR DE EDAD. TÚ DEBIÉRAS DE ESTAR... Y ÉL TAMBIÉN MIRÁNDOME CUANDO ME ESTABA ALLÁ. ¿Y QUÉ CUANDO PASA ESO LAS MADRAS SABEN QUÉ HACER? YO SÉ QUE ESO FUE MALO, PERO ÉL TAMBIÉN. DIME UNA COSA, ESTA NIÑA, SAMANTHA. TÚ TIENES UNA EVIDENCIA. SÍ. VAMOS A VER LA EVIDENCIA, SEÑOR DIRECTOR. NO TIENES QUE PENSAR LO QUE TÚ PIENSAS MUCHO. ME TIENES QUE DICIR LÁPIDO DE QUIÉN ES ESTA NIÑA. YA TÚ LO SABES. ¿QUÉN? ¿DE QUIÉN ESO? MENTIRAS. NO ME DIGAS MENTIRAS. SAMANTHA, YO SÉ CUANDO TE TAS HIZO MENTIRAS. QUE QUIÉN ES ESTA NIÑA. ¿TÚ VES QUÉ VIOLENTA ES ESTA NIÑA? SIEMPRE ESTÁ TACANDO A TODO EL MUNDO. VES QUÉ VIOLENTA QUE ELLA ES. HASTA TOCÁNDOLE... SIEMPRE DÁNDOLE A LA HIJA QUE ESTÁ ESPREÑADA. ESTÁ ESPREÑADA Y TODA ELLA PONEN LA MANOS MENTIRAS. VAMOS A PASAR A LA DOCTORA VIVÍAN GONZÁLEZ, AL DOCTOR MOISÉS IRIZARRI Y A LA LICENCIADA IRVIN MORALES. AQUÍ TENEMOS GRAVES PROBLEMAS. TÚ LA QUE TIENES NERVIOSA. TÚ LA ESTÁS BULTIENDO LOCA. UDEDES REALMENTE NO SE PUEDEN CASAR POR LAS LEYES DE INCESTO. GRACIAS. Y YO NO SABÍA QUE YO ERA MI HERMANA. PERO EL QUE TÚ NO LO SEPAS NO BORRA EL HECHO. EL HECHO NO SE BORRA POR UNO DESCONOCERLO. YO SÓLO SÉ... ES QUE LA VIENTA PIENSA QUE SI DESCONOCEMOS EL HECHO EL HECHO NO EXISTE. NO, SÍ, SEÑORES. YO NUNCA SABÍA. SIGUE EXISTIENDO EL HECHO DE QUE LA RELACIÓN MATRIMONIAL ENTRE ELLOS VA A SER IMPOSIBLE PORQUE SON MEDIOS HERMANOS. AHORA BIEN, LAS COSAS DE DIOS SON INCREÍBLES. PORQUE NOSOTROS CON ESTAS REGLAS, ESTAS LEYES HUMANAS TAN ESTRICTAS DEL INCESTO, Y SIN EMBARGO DIOS NO RECONOCE LAS DISTINCIONES INCESTUOSAS PORQUE SE CONCIBEN HIJOS ENTRE HERMANOS. NINGUNO DE USTEDES SON FILÓSOFOS, ¿Verdad? NINGUNO DE USTEDES SON FILÓSOFOS. ES UN PROBLEMA QUE TRABA LA LENGUA Y TRABA EL ALMA. PORQUE ES REALMENTE INCREÍBLE, ¿NO? SÍ, OBVIAMENTE. BUENO, HISTÓRICAMENTE EL INCESTO ERA ALGO QUE SE DABA A CLOPATRA CON SU HERMANO PARA MANTENER... ENTRE DENTRO DE LA FAMILIA, HASTA QUE EMPEZARON A NACER NIÑOS CON PROBLEMAS. Y DE HECHO, SE MANIFIESTAN NO SOLAMENTE LOS GENES MEJORES, SINO TAMBIÉN LOS GENES PEORES. PORQUE POR TENER RASGOS RECESIVOS... O SEA, ANTES SE PENSaba, OH, SOLAMENTE PORQUE SON HERMANOS, NACE UN NIÑO CON PROBLEMAS, ¿Verdad? NO. SI TIENEN ESOS GENES RECESIVOS, HAY MAYOR PROBABILIDAD DE QUE SE MANIFIESTEN Y ENTONCES PUEDEN VERSE. HAY UN 50% EN LA PRIMERA LÍNEA DE QUE SE DE ESTE TIPO DE ABERRACIONES, TANTO LÍVEL DE RETRASOS COMO LOS GENES RECESIVOS. ES ALGO QUE ELLOS NUNCA, NADA, NADIE HA PENSADO AQUÍ QUE, O SEA, ESTÁN ENGENDRANDO NUEVAS GENERACIONES DE NIÑOS QUE VAN A SEGUIR, NO SOLAMENTE CON PROBLEMAS SOCIALES, SINO CON TAMBIÉN PROBLEMAS GENÉTICOS. PERO TENEMOS PROCESOS TANTO PSICOLÓGICOS COMO SOCIALES, MECANISMOS INTERNOS PARA RECHAZAR EL INCESTO. Y SE DA UN FENÓMENO PARTICULARMENTE CUANDO NO HAY LA PARTE CONSANGUINEA, PERO CUANDO LAS PERSONAS VIVEN EN COMUNAS O VIVEN EN FAMILIAS PARA PODER RECHAZAR LA ATRACCIÓN SEXUAL ENTRE INDIVIDUOS QUE TAMBIÉN NO TENGAN LA MISMA SANGRE. Y ESE EFECTO SE LLAMA EL WESTER MARK. Y ES UN EFECTO DE QUE DEFINITIVAMENTE EN ESTA FAMILIA NO SE DIO. NO, NO SE DIO. PERO TIENEN LA TENDENCIA... AQUÍ SÍ QUE SE LO IGNORARON COMPLETO. AL CONTRARIO, EL EFECTO DE MODELAJE INCLUSIVE ES EL QUE SE SIGUE PROPAGANDO. O SEA QUE CARECEN DE ESE TIPO DE MECANISMOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES PARA RECHAZAR LO QUE ES EL INCESTO. NO TIENEN LO QUE NOSOTROS LLAMAMOS MORAL, QUE EN REALIDAD ES ALGO A NIVEL SOCIAL. Y QUE EN ALGUNAS CULTURAS HOY POR HOY NO EXISTE. O SEA QUE EN REALIDAD LA MORAL ES ALGO... RELATIVA A CADA CUAL Y A SU ENTORNO, SIN DUDA ALGUNA. SÍ, PERO HAY QUE CUMPLIR CON LAS LEYES REGARDLESS, ¿NO? SÍ. TENEMOS QUE LE DIAR... ¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR ESTA CRIATURA? PORQUE AL FINAL LA LEY NUNCA LE VA A PERMITIR HACER... O SEA, NO VA A SER HIJA DE UN MATRIMONIO. Y NO SOLAMENTE ESO, SINO QUE ELLOS COMO MATRIMONIO TIENEN TANTOS FACTORES DE RIEJOS PARA TERMINAR EN SIENDO UN SISTEMA DISFUNCIONAL, QUE LO MÁS PROBABLE ES QUE NI SIQUIER ESE NIÑO VA A TENER LA PRESENCIA DE DOS PAGRES ADAPTIVOS QUE LE PUEDAN PROVEER UN HOGAR ESTABLE Y SALUDABLE. EN ESTE CASO, APARTE DE LO QUE ES LA DISFUNCION Y EL CAOS QUE TRAE ESTE SISTEMA, TAMBÉN YO ME PREGUNTO SI HAY FACTORES DE RIEJOS DE USO DE DROGAS. SI LO HAY, EL PAPADEL MURIÓ UNA SOBREDOSIS. EXACTAMENTE. SI HAY FACTORES DE RIEJOS DE POBREZA, DE RECURSOS PARA ELLA, PORQUE ELLA TIENE 17 AÑOS, SI HA TERMINADO EL HIGH SCHOOL, SI TIENE PENSADO IR AL COLEGIO. O SEA, ¿CÓMO ELLA PIENSA QUE VA A HACER SU VIDA? SI ELLA PIENSA QUE VA A HACER DENTRO DE ESTE SISTEMA O FUERA, O SI ELLA QUIERE ROMPER LOS LAZOS QUE LA LLEVARON A ESTAR AQUÍ HOY? QUE ES UNA PREGUNTA UN POQUITO CLARA. O SEA, QUE TODOS ESTOS FACTORES DE RIEJOS... AHORA QUE TÚ HA ESCUCHADO TODO LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ. DOCTORA, ES MUCHO PARA MÍ, PERO YO LO AMO MUCHO, PERO YO NO PUEDO DECIR CON ÉL SI ES MI HERMANO. ESO... THAT'S NOT RIGHT. ELLA TIENE QUE IR CONMIGO, DOCTORA. PERO LLEVA A UN HIJO AHÍ QUE ES DE ÉL. O SEA QUE... NO, Y EL HIJO DE TU MAMÁ... ME VIENE SIENDO COMO EL HERMANO DE LOS DOS. EL HERMANO DE LOS DOS, SOBRINO TÍO DE ESTE, TÍO, ABUELO ALLÁ... O SEA QUE LA PATOLOGÍA SE SIGUE... O SEA QUE SIGUE PROCREANDO. AQUÍ... OK. DECISIÓN DEL CASO. YO NO SÉ PORQUE USTEDES VINIERON AQUÍ. PORQUE LO QUIERO FUERA DE MI CASA. CUANDO LA GENTE VIVE EN UN ENREDO TAN OCIOSO, TAN DEGENERADO, TAN ASQUEROSO COMO EL QUE VIVE USTEDES... YO CREO QUE SE DEBIERAN DE QUEDAR CALLADOS EL RESTO DE SUS VIDAS. PORQUE ES QUE NI SIQUIERA HABLARLO REPRESENTA NADA POSITIVO PARA NADIE. LO QUE A MÍ ME DEJA ANONADADA Y ASOMBRADA ES COMO LOS SERES HUMANOS ESTÁN TAN DISPUESTOS HOY EN DÍA A HABLAR DE SUS DISFUNCIONES Y ELEVARLAS A UN NIVEL COMO SI FUERAN NORMALES. Y NOSOTROS NOS LAS TRAGAMOS, LAS ESCUCHAMOS Y DECIMOS, OY, COMO ESTÁ EL MUNDO. ES MOMENTO DE HACER ALGO Y DE PROTESTAR Y DECIRNOS. ESTAS SON COSAS QUE REALMENTE NO DEBEN ESTAR PASANDO. YO NO TE PUEDO DIVORCIAR A TI PORQUE TU ESPOSA ESTÁ ESPERANDO UN HIJO TUYO. Y LA POLÍTICA DE LAS CORTES ES NO DIVORCIAR... SI ES MÍO. SI ES MÍO. SI ES MÍO. ESA CRIATURA NAZCA DENTRO DEL MATRIMONIO. YA DESPUÉS QUE NAZCA, TÚ PUEDES MANDAR A HACER UN EXAMEN DE ADN. SI NO ES TUYO, ENTONCES TE QUITARÍAN LA PATERNIDAD DEL NIÑO. PERO SI ES TUYO... NO LO QUIERO A MI MÍA. VAS A TENER DOS HIJOS. DE TODA MANERA, NO LO QUIERO A MI MÍA. TE NIEGO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD, HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. HACE 20 AÑOS YO CONOZCO A JORGE. ESTABAN CON ELLA. ESTABAN CASADOS. NO, ELLOS NO ESTÁN CASADOS. ESTABAN MUCHOS. ELLOS IGUAL QUE YO. IGUAL QUE YO. ÉRAMOS MARIDO Y MUJER. ELLA TENÍA 20 AÑOS CON EL Y YO TENÍA 19 AÑOS.